Aquí vamos a sacar los tubos, las pipas, vamos a enseñarles como se agarran las medidas y como se corta, le vamos a medir bien pegada porque ya es terminado ahí, 46 3 octavos Vamos a sacarle este saque, le vamos a dar 3 octavos más a los 46 3 octavos, a 32 2, o 32 1 cuarto Aquí le podemos medir para adentro, tenemos 4 y media Aquí le medimos esta orilla, tenemos 27 y media y le medimos esta orilla, tenemos 13 3 octavos Lo de este lado nos lo va a dar esta medida Aquí vamos a agarrar el centro de esta pipa, que sería 18 3 octavos y el centro de esta que 21 1 cuarto Y así las dos van a tener lo mismo, le vamos a dar a las 2, 32 1 Vamos a chequear que este esté más o menos derecho Y vamos a ver el descuadre Nos hace estorbo la pipa, tenemos 55 Y 50 y media Ok, nos podemos bajar de esta para agarrar esta medida Aquí tenemos que dejarle una pulgada abierta a la pipa Tenemos el centro 2 y media Vamos a marcar aquí Ahí es el centro de la pipa Ok Nos da a 4 pies exactos la mitad ¿Verdad? Ok, ya sabemos el centro de la pipa Ok, el centro de este lado lo podemos agarrar De aquí es más seguro agarrarlo de la orilla Ok, porque le podemos aumentar lo ancho de la pipa Por ejemplo esta, esta pipa tiene 4 y media Entonces le vamos a aumentar 2 1 cuarto De aquí, de esta orilla Tenemos 34 1 cuarto hasta esta orilla Más 2 1 cuarto sería 36 y media Entonces el centro va a tener 36 y media Aquí les anotamos las medidas Así como las fuimos midiendo Las fuimos anotando Para que se acuerde uno De los pasos De cómo agarraste las medidas Y de dónde Ok Entonces vamos a medir la hoja Aquí tenemos 46 3 octavos Que es la primer medida Y le dimos 3 octavos más Que es la segunda medida Ok Tenemos 32 2 Hasta ahí Tercera medida Tercera medida Ok Y le corté Nada más Lo que es la hoja Vamos con la tercera medida Quedamos que era 4 y media Hasta 4 y media Hasta 4 y media La primera 27 y media Y 13 7 Esas se las voy a marcar así Así porque todavía no sabemos el centro Ok Para que se nos haga más rápido Medir el centro Aquí le vamos a medir Y aquí le vamos a medir hasta acá Tenemos 14 y media de ancha ¿Verdad? Le vamos a dar la mitad Que son 7 y un cuarto Ok Ahí es el centro Entonces de aquí Le vamos a dar 7 y un cuarto igual Ese es el centro de acá Ok Ahí lo vamos a traer para el centro Para el medio Ok Ese es el centro de la pipa O del tubo O ducto Ok Ya tenemos esta Estas Las otras dos chiquitas Que tenemos acá Teníamos 18 3 octavos 18 3 octavos Y 21 Un cuarto O 21 2 ¿Verdad? Se las voy a marcar así Para que Porque todavía no sabemos Cuál es el otro La otra medida El otro centro Y quedamos que Tenían 32 Una ¿Verdad? Sí Ese es el centro de las dos Ok Estas pipas Normalmente Tienen 2 Un cuarto Pero le vamos a dar Dos y media Vamos con la otra En otro corte Quedamos que tenía 4 pies O 48 Que es lo ancho De nuestra hoja Y de aquí Tenía 36 y media Vamos a cortar la hoja Para que se corte Nomás le rayé ahí Y se debe de cortar Lo que es ¿Verdad? Mira Así como está Y aquí nomás le corto así Y le voy a raspar La voy a parar Para que me agarre mejor Las medidas Ok Esta la vamos a sacar Con el compás Este es un compás Mira Mira La voy a poner así En el centro Y lo voy a medir Hasta acá Lo voy a traer hasta aquí Donde nos dio esa medida Ok Lo aprieto ahí Y ahí nos debe dar El centro de los dos Ok So Con algo de presión Ahí quedó Esa es la Esa es una Estos Quedamos que dos y media La medida Dos y media Ahí Ahí lo apretamos En el centro A este Quedamos que era Cuarenta y ocho Eso va a ser al centro Cuarenta y ocho Y quedamos que le íbamos a dar Cinco y media Para que quede Abierta de los lados Lo voy a marcar Nada más Con el Con el compás Y ya lo voy a completar Así Con la navaja Ahí está Este lo vamos a guardar Esto fue una pregunta Que nos hizo Gustavo Pérez Esta es la clase De Rauri Que usamos Bueno Le llamamos Rauri Lo usamos así En En seco El protector Se lo quitamos Porque no nos sirve De nada Es mejor Estar viendo Lo que estás haciendo A que Algo te tape Aquí No ves No ves la puntilla Es mejor Siempre estar viendo La puntilla Esta clase De puntilla Es la que se usa Tiene una guía Aquí adelante Esto se le llama guía Porque no corta Y esta es la que vamos a usar Para cortar esta hoja Esto Ok Miren Como les digo Es Siempre estar viendo Lo que estás cortando Con la punta Ahora vamos a medir Nuestro barrote Verdad Normalmente tienen Dos pies Quiere decir Que va a estar ahí Ok Va a estar ahí Dos pies para atrás Y se lo voy a marcar Para verlo Ok Y saber Donde le voy a cortar Para figurar Donde Donde es mi mejor corte Para Para que no se me quiebre Por ejemplo Para que entre Esta pipa Necesito cortarla A la mitad Verdad Lo vamos a cortar ahí Igual A esta mitad Esta es la mitad Lo vamos a cortar ahí Y estas las tengo que cortar A la mitad Solo le voy a cortar Ahí así Ok Hizo mi corte Va a ir así Así Para que entre Este pedazo De este lado Y este pedazo Entre de este lado Lo vamos a cortar Lo vamos a cortar Esta debe de entrar así, de aquí para allá. Ok, aquí ya pusimos este pedazo, de allá para acá. Ahora este lo vamos a poner de aquí para allá. Vamos a sacar este pedacito, ok. Lo voy a medir, nomás esta orilla, hasta aquí irá, tiene 7 3 octavos a la orilla de este. Es el único que necesito. Esta es nuestra hoja, le vamos a medir 7 3 octavos para acá, para sacar el completo del de este. Voy a usar el mismo, lo voy a poner ahí y se lo voy a marcar. Vamos a cortarlo. Este si ya lo podemos cortar en medio y así. No importa como cortemos. Vamos a cortar. Gracias. 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 Gracias.